Vale, por favor, pegaros todos. O sea, que os juntéis entre vosotros. Que es lo que hago digo. Estrella. Y entonces. Salís. Salís. Muy despacio, pero vamos a mirar la salida y a la derecha. Todo hacia la derecha. Pasáis por detrás de la pieza. No, 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 de primero. No lo sé. Pasáis por detrás de la pieza. Deja. Ahí se te va a hacer. Volver, volver. Volver, volver. Volver, volver. Venga, venga. Que va. Que está ahí. Salimos a la derecha. Para que trate la pica. Para que trate la pica. Esa no es. Es que vamos a hacer a la derecha. Vamos para allá. No, vamos para abajo. Venga, hacia la derecha. La derecha. Venga, rápido. Todo hacia la derecha. Sale 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 hacia la derecha. Pero corriendo, bajando. ¿Eh? Corriendo. Sí, pero ahora lo hacéis despacio. Venga. Lo hacéis despacio. Venga. Cuando llegáis a vuestro grupo, paséis por debajo de las piernas. No tenéis que pasar por detrás de la pica, sino por la anterior. Paséis por debajo de las piernas. Y se la pasáis a los compañeros. ¿Pero ya va a tocar? No. 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 Yo no sé cómo pasa trelatamoradas. ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya tienes que tirar el cono! ¡No te vas a subir! 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 ¡Vale! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Ya tenemos ganador! ¡Pues coge un aro! ¡Aro! ¡En tu pica! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Coge dos! ¡O tres! ¡Coge ahora dos! ¡Eso en total tres! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ellos han ganado! ¡Se llevan tres aros! ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Pues enfila otra vez! ¡Seguimos! ¡Ya habéis entendido la dinámica! ¿No? ¿Eh? ¿Por qué habéis salido los cinco? ¿Qué ahora vamos a hacer? Por ejemplo, digo... Eh... Tu número es el cuatro. Digo, ¿el cuatro? Un aro. ¿Vale? Eh... Ahora también va por números. Va por números. ¡El tres! ¡Vale! 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 ¡Ehhh! ¡Parad! ¡Gana uno y ya está! ¡¿Quién ha llegado primero?! ¡Nosotros! ¡Eh, eh, un momento! ¡Eh! Si tenéis... No voy a darle a la cámara para atrás. ¿Quién ha llegado primero? Menos historias. Vale, pues que se lo lleven estos. Venga. Un aro. Venga, ¿estáis preparados? He dicho... ¿Qué número he dicho antes? ¿El tres? ¡Sí! ¡Cinco! ¡Eh, levanta la pica! Dos Santos, levantad la pica. ¡Eh, Dos Santos! Mala idea para levantar la pica con el pie, ¿eh? ¡Venga, rápido! ¡Uno! Vale, una cosa. Este equipo ha ganado. Aquel equipo de ese que hay de blanco tiran en el suelo. Ese no ha pasado por detrás de las picas. Rodrigo, no, ¿cómo es de apellido? ¿Es Rodrigo? No, no, él. ¿Cristóbal? Hay que pasar por detrás de las picas. Hay que pasar por detrás de las picas. ¡El dos! No, 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 no. Ah, se me ha olvidado una y era... Se me ha olvidado una de las cosas de emergencia y era virus. Que cuando es virus lo que hacéis es que os saludáis con el puño y estonudáis así. ¡Incendio! ¡No, colchonetas no! Eso es terremoto. Cuadrupedia y fuera. ¡Vale, volvemos! ¡Venga, rápido! La pica esa, ponedla allí, venga. El cono ese que hay, ponedlo en el centro con la... No, esto no es el primero que llegue. Luis, aquí tienen que salvarse todos. Sí, terremoto sí. Es para que no te caigan cascotes y te rompan la cabeza. La bola tiene que estar en el cono. La bola en el cono. La bola en el cono. ¿Qué número nos queda? ¿El dos lo hemos dicho? Sí. Vale. Poneros en fila. En fila. Las piernas abiertas. Y el que tiene que estar en el cuatro, el que está en la posición cuatro. ¡Cuatro! ¡Vamos! Muy bien, ahí. Aquellos han ganado. ¡Infarto! ¡Todos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Nos ponemos de pie! ¡Nos ponemos de pie! ¡Estrella! ¡Eh! ¡El último se lo ha saltado! ¡No puede saltar! ¡Se lo tiene que pasar por detrás! ¡Tiene que pasar por detrás! ¡No! ¡Tiene que pasar por detrás del tuyo! ¡Soy una tramposa el grupo de niñas! ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! ¡Abого! ¡Bienvenido! ¡Ale, tres! ¡No! ¡Drawé, dale! ¡Ale, un plato! ¡Soy una tramposa! ¡Será! ¡Soy una tramposa! El grupo de niñas, creo que una lo ha hecho bien, porque las demás, vaya, una interpretación libre de la norma. Bueno, pero es que tenéis que pasar por detrás de vuestra pica y luego volver bordeando todas excepto la vuestra. ¡El 3! ¡El 2! ¡No vale lanzar la bola, hay que darla en mano! ¡Hay que darla en mano! ¡El 1! ¡El 5! 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 allí allí al fondo estáis despistadillo venga rápido en fila india venga rápido menos mal que no era una cosa de peso o algo así para matar porque vaya es que iban ha intentado con matar a su compañero ha sido un intento de asesinato en toda regla terremoto en cuadrupedia cuadrupedia a la puerta cuadrupedia los santos es epipedia cuadrupedia cuadrupedia borrego cuadrupedia cuadrupedia traer las colchonetas de vuelta luego me indicáis quien tiene problemas de integración para hacerla las adaptaciones que hay muchos de vosotros que es que no pueden flexionar la rodilla eso que es venga cada uno a su fila venga en la fila 4 no vale saltarse las picas vosotros no está entre ellos y aquellos iban coge unos cuantos aros y los pone allí qué número me queda he dicho ahora todo uno a uno vale premio la pelota tiene que estar en el cono la pelota en el cono sin que la coja nadie luis y los números tenéis que estar ordenados por eso y la coge el número que marca no la coge otro 5 pero por qué decir que habéis ganado siempre cándido pero por qué por qué y vosotros ponéis un aro porque si no me da igual venga oye por favor el cono que hay en el centro ponerlo dentro de los aros así queda más estético vamos doy y la que me da igual y les da igual y la que me da igual y la que me da igual y la que me da igual ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tsunami! ¡Gol! 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 ¡Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya vamos! ¡Va a ganar! ¡Vamos, Miguel, que te mueres! ¡Venga, por ahí baja, venga! ¡Gol! ¡Gol! Gracias. Cinco, cinco. ¿Luis? ¿Han ganado los de Luis? ¿Han ganado los de Luis? ¡Tiroteo! ¡Tenéis que taparos con la mochila! ¡Venga, volvemos! ¡Venga, volvemos! ¡Venga, volvemos! ¡Venga, volvemos! ¡Venga, volvemos! ¡Venga, más rápido! ¡Dos! ¡Venga, más rápido! ¡Venga, más rápido! ¡Venga, más rápido! ¡Venga, más rápido! Venga, colocado. Y aquel aro, ¿por qué lo coge? Para que no vamos a jugar, Julajo. Uno. ¡Hasta el arrojado, Luis! ¡Hasta el arrojado! ¡Hasta el arrojado! ¡Hasta el arrojado! Es que hay algunos que las normas no van con ellos y no hay que tirar la bola. ¿Quién ha llegado dándole con el cono? Bueno, pues esta se queda sin marcar. ¿Qué número hemos dicho ahora? Uno. ¿Cuál es falta? El cinco. El cinco ya lo he dicho. ¡Tres! ¡Tres o cuatro! ¡Tres! ¡Façoljado, Prova! ¡Una! ¡Viva! 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 Yo creo que han sido aquellos, ¿eh? Luego lo miras y me dices, Andrés. Luego me lo dices. Lo apunto para que me lo mire este. ¿Qué número queda? ¡Cuatro! ¿Qué han sido los otros? ¡Eh! Poneros en fila. Tenemos que darle opción a que ganen. Por favor. A que ganen otro equipo. Darle la opción, Luis. No es que ganéis vosotros. Yo creo que vosotros... ¡Eh! Quiero que vayáis a muerte a ganar. Pero lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es... Esta última jugada nos la vamos a jugar a 10 aros. El que... ¿A 10? ¿O cuántos tenéis? ¿Cuántos tenéis, Luis? Bueno, pues a todos los aros eso. El que... El que gane esta... El que gane esta ha ganado. ¿Preparados? ¡Estrella! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Gracias! 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 ¿Quién ha hecho trampa? Ellos han pasado por dentro el último, ¿no? ¡Ganadores aquellos! ¡Os han ganado, Luis! ¡Os lleváis todos! Ahora, por favor, los aros, todos los aros, los balones junto al cono, y los aros en el cono central. ¡Venga! ¡Y ya os podéis!